¡Suscríbete! Yolanda me acompañaba, ella llevó pan para comer La Yola se le volteaba y todo el pan Salí yo un domingo claro a pescar en alta mar En mi Yolita preciosa que acababa de comprar Yolanda me acompañaba, ella llevó pan para comer La Yola se le volteaba y todo el pan Salí yo un domingo claro a pescar en alta mar Cuando salgas a pasear, fíjate por donde andas ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!